Bueno, así comenzó la mañana en Carmen de Patagones, como ustedes pueden ver, las imágenes hablan por sí solas, caballos sueltos en plena calle Comodoro-Riodavia. En hecho, para comenzar a la mañana, se le escaparon a un vecino, ya están con su dueño, de acuerdo a lo que nos decían recién. Así que nada, algo diferente para iniciar el sábado aquí en Mapuchito Noticias. Para que tengan toda la información, como es habitual, y para que aquellos que vieron los caballos digan ¡Uy, Mapuchito se los perdió! Bueno, no, no se los perdió nada, acá están. Y para los que decían o dicen, che, parecen funcionarios del intendente, les decimos que no, se equivocaron de animal, porque estos son caballos. El intendente tiene algún otro tipo de animal lejos en algún sector del gabinete, pero que no son estos precisamente. Mapuchito Noticias crece día a día. Es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias. Dale click a la campanita. ¡Gracias! ¡Gracias!